General, 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 señor, nervio y ansia, ¿aún nada? Ni un índice. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. ¡La posición! ¡Seguidme! 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 Estamos contigo, Maximo. ¡Fuerza y error! ¡Vamos! ¿Alguien ha estado en el ejército? ¡Yo! Sí, yo también. Luché a tus órdenes en Vindobón. Tú, ayúdame. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Arrupaos en vírgula! ¡Arrupaos en vírgula! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.